abril 2023 tratado de la verdad del apocalipsis de maranatá libro de la sangre del cordero de auxilio vida en visión eucarística maranatá nélida de heller desde calama chile este capítulo 6 apocalipsis 6 la apertura de los seis primeros sellos después vi que el cordero abría el primero de los siete sellos y oí al primero de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno ven y vi aparecer un caballo blanco su jinete tenía un arco recibió una corona y subió triunfante para seguir venciendo cuando el cordero abrió el segundo sello hoy el segundo de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí y se le dio una gran espada cuando el cordero abrió el tercer sello hoy al tercero de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer un caballo negro su jinete tenía una balanza en la mano y hoy una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decían se vende una ración de trigo por un denario y tres raciones de cebada por un denario y no eches a perder el aceite y el vino cuando el cordero abrió el cuarto sello hoy el cuarto de los seres vivientes que decía ven y vi aparecer un caballo amarillo su jinete se llamaba muerte y el abismo de la muerte lo seguía y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada del hambre de la peste y de las fieras salvajes cuando el cordero abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de dios y del testimonio que habían dado ellas clamaban a voz en cuello hasta cuando señor santo y verdadero tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte y cuando el cordero abrió el sexto sello vi que se produjo un violento terremoto el sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada los astros del cielo cayeron sobre la tierra como can los higos verdes cuando la higuera sacudida por un fuerte viento el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios los reyes y los grandes de la tierra los jefes militares los ricos y los poderosos los esclavos y los hombres libres todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas y decían a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y oculten nos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la del cordero porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá resistir palabra del señor apocalipsis 6 representa punto 1 primer éxodo a la tierra prometida el que vino representa la primera venida de yeshúa en el pacto de la antigua alianza con antiguo testamento hashem el nombre revela a moisés su santo nombre en el monte oreb éxodo 3 14 yo soy el que soy en hebreo ella a ser ella es yo aquí porque para ser presente con su hermano harón ante el faraón y pedirle libre a los judíos para vayan al desierto a adorar al único dios verdadero ya ve si no el eterno les enviará plagas con los mismos dioses paganos que ellos adoraban fue así que usó en la décima plaga el cordero animal que era un dios más de los egipcios el mismo día 14 abrir eran ofrecidos en la constelación de aries del carnero los niños primogénitos para tener buenas cosechas por esto el eterno mandó a los hebreos a través de moisés celebrar el pacto del umbral éxodo 12 23 y con la sangre de los corderos marcarán el lintel y los maderos de la puerta en hebreo marco de la puerta se llama mes usa de aquí la tradición de colocarlas en toda puerta de entrada en las casas judías esta cajita metálica dentro la oración en un pergamino enrollado que inicia con el shema deuteronomio 649 y deuteronomios del 11 desde el versículo 13 al 21 y la tocan al entrar y salir de sus hogares para encomendarse al eterno y agradecer la liberación de la esclavitud y confiar en la protección divina fue la sangre del cordero animal señal para el ángel exterminador que saltó a esas casas y se salvaron los primogénitos judíos en hebreo salto significa pesa la fiesta de la liberación que es toda misa punto número 2 primera venida de yeshua en el portal de belén el que vino y murió en la santa cruz y nos murió a todos los hijos de dios la anunciación es lo que dio inicio a esta primera venida del mesías el divino niño jesús en cumplimiento de la profecía de isaías 7 14 el emmanuel el dios con nosotros en la eucaristía el enviado a instaurar el pacto de la nueva alianza con el orden sacerdotal de melquisedec para celebrar la eucaristía el sacramento que es fuente de todas las gracias por eso el esmero actual en destruir la afikomen significa el que vino y se sirve de postre con pasta de manzanas y especies es el premio al vencedor de la tercera iglesia de pérgamo que representa la tercera fiesta de bicurín o primicias afikomen es prefigura de jesús resucitado el día 16 aviv en el año 33 después de cristo y es el afikomen prefigura de la eucaristía de jesús resucitado y el pueblo judío siempre lo ha consumido como el postre en pesaj será una confirmación para israel y reconocer al mesías punto número 3 tabernáculo corresponde al lugar santo dentro de la carpa del encuentro se entra por la puerta o velo de la verdad en hebreo ja ja emet se entra en condición sacerdotal y hay tres muebles que representan a yeshúa al que cada uno como iglesia debemos imitar porque las siete iglesias son las siete menor a lo dije jesús en apocalipsis 120 la menor a yo soy la luz del mundo juan 8 2d es este candelabro de oro de una sola pieza con siete brazos que sólo puede encenderse en pesaj y tiene múltiples significados porque es una catequesis muy profunda representa la divinidad de jesucristo que es la luz que ilumina el segundo cielo donde se santifica la iglesia mesa de panes hacimos yo soy el pan de la vida juan 6 25 es prefigura de la palabra de dios la biblia y son 12 panes por las 12 tribus de israel que representan a jesús que se ha hecho alimento verdadero en la eucaristía como jesús resucitado para salvación universal con el apocalipsis y el mar natá muchos son los milagros eucarísticos confirman la presencia real de jesús al realizar análisis histológicos a las hostias consangrantes se ha confirmado este ejido cardíaco de varón con grupo a b altar del incienso representa el incienso a jesús el buen olor de la vida y también a su sacrificio redentor las especies varias son trituradas y molidas como lo fue jesús el sacerdote realizaba a diario dos ofrendas en el altar del incienso en la mañana y la tarde lo mismo hace en el altar del sacrificio con el tamir que representa continuidad el sacrificio continuo daniel 12 del 9 al 12 y en éxodos también sale punto número 4 apocalipsis liturgia divina estamos en el tercer día de la liturgia de la palabra es desde apocalipsis 4 a apocalipsis 11 corresponde apocalipsis 6 a la tercera iglesia de pérgamo con la tercera fiesta de primicias representa el antiguo testamento con las dos tablas de la ley y la la ley o tanaj el primer éxodo hacia la tierra prometida salmo 9 que le falta la letra 4 la dalet que significa puerta indica jesucristo así se define en juan 19 y también señala apocalipsis 4 el arrebatamiento de san juan al trono de dios rodeado de los 24 ancianos en sus tronos y de los cuatro seres vivientes es esta tercera iglesia de pérgamo la única que hace complemento con la misma el salmo 23 para formar la liturgia maranata número 6 son apocalipsis 6 y apocalipsis 17 las dos son iglesias de pérgamo señalando estos dos capítulos claves donde en la sémita son determinantes como inicio y fin de la profecía con apocalipsis 6 1 2 la aparición del anticristo y apocalipsis 17 17 voluntad de dios entregar el poder a la bestia para que se cumpla el apocalipsis esto es el valor de comprender los dos grupos de 11 capítulos como liturgia de la palabra y liturgia eucarística que son toda misa ver cuadro 1 diagramas y tabla de liturgia maranata punto número 5 semana 70 de daniel daniel 9 24 al 27 es apocalipsis 6 inicio de la semana 70 de daniel con la aparición del anticristo en apocalipsis 6 1 2 es el primero de los cuatro jinetes del apocalipsis todos son el mismo anticristo en diferentes momentos indicando por los cuatro colores de los caballos por lo que trae en la mano el anticristo para señalar el castigo que significa e identifica al anticristo que es un mentiroso falsa paz tercera guerra mundial hambre y escasez de alimentos canibalismo y muerte con infierno que es el mismo anticristo peste desolación enfermedad y ataque de fieras por hambre invaden las ciudades los cuatro jinetes el mismo anticristo primer sello caballo blanco trae arco sin flecha falsa paz engaño y mentira segundo sello caballo rojo trae gran espada la tercera guerra mundial misiles nucleares sacarías 5 1 el rollo volando y sacarías 14 12 al 21 efectos devastadores de la radiación nuclear se les deshace la lengua y los ojos tercer sello caballo negro trae balanza hambruna y carestía y escasez de alimentos jeremías y lamentaciones canibalismo las mujeres piadosas cocinan a sus hijos jeremías 19 9 comeréis la carne de vuestros hijos la carne de vuestros hijos la carne de vuestras hijas y comeréis la carne de vuestro prójimo durante el sitio y la aflicción levíticos 26 29 y les haré comer la carne de vuestros hijos y carne de vuestras hijas comeréis lamentaciones dos veintes y lamentaciones cuatro días las manos de mujeres compasivas cocinando a sus propios hijos cuarto sello caballo amarillo la muerte y el aves el infierno siempre andan juntos son inseparables son descritos estos mismos castigos en inicio de mateo 24 que es exclusivo para la semana 70 de daniel para el pueblo judío como para el pueblo musulmán y muchos otros sin pacto gentiles inconversos apocalipsis 6 es resumen de la semana 70 de daniel es apocalipsis 6 un resumen de la semana 70 de daniel inicia con la aparición del anticristo con la firma para conseguir el lugar en el monte moriá para construirse para él el tercer templo y al ser el sexto sello la descripción del castigo final el giro de la tierra el mismo descrito en apocalipsis 16 del 17 al 21 que corresponde a la séptima copa derramada el último juicio divino en jonquipur 2030 tenemos el alfa y omega de la semana 70 de daniel mateos 24 es exclusivo para israel en la yemita se ha generado una gran confusión al señalar este famoso capítulo de mateos 24 como el discurso escatológico para la iglesia y está referido exclusivo para israel para el pueblo judío y para todos los que se queden en la semana 70 daniel lo dice de manera textual el amado jesús los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no vuelva a tomar su capa el que esté en el campo no vuelva por su manto hay de las que estén encinta o estén criando ojalá no sea en sábado o en invierno identifica a jerusalén y el shabat porque tienen restricción de caminar y en invierno además es dificultoso daniel 12 del 9 al 12 la mitad de la semana 70 de daniel nombra jesús al profeta daniel en mateos 24 15 para indicar la señal del tiempo de la abominación desoladora y de la suspensión del sacrificio perpetuo daniel 12 del 9 al 12 será exactamente la mitad de los siete años a los 1260 días o 42 meses o tres años y medio con apocalipsis 11 4 es aquí otro gran error al pensar está referido a la suspensión de la misa para la eucaristía y no es así porque la iglesia se termina en trompeta 2023 apocalipsis 15 8 se termina la transustanciación nadie puede entrar al lugar santísimo hasta que se derrame las siete copas de la ira y la séptima copa se derrama en jonquipur 2030 el 7 de octubre de 2030 lo avisa el ángel en apocalipsis 16 17 que grita tel telestai hecho está sólo se dice en jonquipur la misma secta frase de yeshua desde la cruz fin de los juicios divinos apocalipsis 16 del 17 al 21 la séptima copa hay varios aseguran por mateos 24 15 es el arrebatamiento a mitad de la semita asumiendo la iglesia viviría al menos la tribulación y esto es absolutamente falso israel es del pacto de la antigua alianza y la iglesia somos del pacto de la nueva alianza por eso el eterno pone fin a la iglesia con la promesa eternal de las boas del cordero y por eso será arrebatada sólo la novia los que esperamos al novio y estamos preparando con muchos maranatás apocalipsis 1 4 al 8 y el sellamiento con la sangre del cordero apocalipsis 12 11 con los 7 apocalipsis 7 bendiciones y 7 frases de jesús desde la cruz una catequesis formidable así es esta salvación universal ideada por el eterno fácil y poderosa con exorcismo incluido que es necesario como nunca porque la mayoría se preocupa de los virus y son más peligrosos los demonios que andan sueltos por doquier el tamid el sacrificio continuo mateos 24 15 cita a daniel 12 del 9 al 12 este referido está referido al tamid los dos sacrificios continuos tamid significa continuo con cordero animal diarios mañana y tarde en el templo en el altar del sacrificio en el atrio y de los dos sacrificios diarios en el altar del incienso dentro del lugar santo mañana y tarde se hacen por los dos pueblos por los dos pactos y por los impactos también porque el eterno siempre los contempló en la salvación universal con el apocalipsis el libro de la sangre del cordero estos dos sacrificios actualmente ya los están realizando en jerusalén como una manera de preparación para cuando se ha construido el tercer templo que está prefabricado y será levantado en tres meses está absolutamente todo listo incluso las vacas rojas necesarias para la purificación de absolutamente todo el tercer templo lugar físico sacerdotes los muebles utensilios vestiduras etcétera lugar para el tercer templo en monte moriá el lugar lo consigue el anticristo que aparece en apocalipsis 6 1 al 2 firmando por israel el pacto entre muchos daniel 9 27 con un líder musulmán a cambio israel deberá ceder parte de jerusalén para capital de la nación de palestina será el lugar al lado de la mezquita de la roca en el monte moriá delante del santo sepulcro y la puerta del tercer templo estará alineada con la puerta la hermosa o puerta dorada de la misericordia actualmente tapiada será este el complejo abrámico más importante del mundo de los muchos que se construyen actualmente en toda nación porque para la religión única que impondrá el anticristo que buscará lo adoren a él con su religión chrislam ya aprobada porque de gorlio en septiembre del 2022 el 18 de febrero del 2023 se inauguró el primer templo abrámico en abu dhabi y desde el primero de marzo del 2023 es de entrada pública se puede visitar el tercer templo en la web en el instituto del templo la menor a el candelabro de oro de una sola pieza está en exposición frente a una sinagoga en la ciudad vieja hace buen tiempo cerca de cotel el muro de las lamentaciones confirmada fecha exacta del regreso de jesús para ambos pueblos con la biblia sólo puede ser en fiesta de trompetas o yo antero a día del soplar único día está la puerta del cielo abierta es día solemne de reposo y de tocar 100 veces el sofá fecha fija día 1 del mes de tis de levíticos 23 del 23 al 24 es también año nuevo civil judío rosa sana es tradición judía este día será la resurrección de los muertos y la venida del mesías salmo 24 por eso en la carta de pablo dice es primero la resurrección de los muertos y después el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos una de corintios 15 del 50 al 51 jesús vino por los suyos y no lo recibieron hay que considerar de estuvo en su primera venida vino a salvar a los suyos al pueblo judío y le dice varias veces a los suyos vino y los suyos no lo recibieron juan 1 del 11 al 12 responde jesús a sus discípulos sobre cuánto sucederán estas cosas de que no quedará piedra sobre piedra se refiere a la destrucción del segundo templo el año 70 después de cristo en mateos 24 36 señala sucederán el día desconocido en fiesta de trompetas sabe de su sacrificio redentor está cerca y que dios padre lo ha enviado en misión sagrada salvación universal instaurar el pacto de la nueva alianza empieza donde él será el cordero pascual por eso es extraordinario todo lo que sucede en la última cena dice el amado jesús como añorado ese momento y cuando realiza la bendición de la tercera copa de la redención dice algo muy importante a considerar instauración del pacto de la nueva alianza esta es la copa de la nueva alianza no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre mateos 26 del 29 45 esto es un pan en el banquete de bodas en la cuarta bendición apocalipsis 19 9 en tabernáculos 2030 año caraíta del año 6000 después de la tercera copa de la redención sale jesús y sus discípulos hacia el getsemaní lugar de prensas de aceite de olivos cantando los salmos halel del 113 al 118 claves muy importantes fijos en pesaj son parte de la liturgia de sellamiento con la sangre del cordero la cuarta copa dijo un ex protestante presbiteriano convertido a la iglesia católica después de observar una adoración eucarística jesús finalizó la última cena pascual con la cuarta copa que bebió que bebió en la cruz con el vinagre en una esponja que le dieron a beber los soldados cierre de comillas todos se lo creyeron es inconcebible todos lo asumieron como verdad y siguen en el hoy varios diciendo en la cuarta copa la consumida por jesucristo en la cruz se lo dije a un obispo como era posible se creyeran tamaña mentira que contradice el mismo evangelio esta cuarta copa de la conclusión es la que verá jesús con nosotros la novia arrebatada por el cordero la novia descrita en apocalipsis 19 8 y todos los invitados al banquete de odas en apocalipsis 19 9 con la cuarta bendición serán los salvos de la semana 70 con el libro de la sangre del cordero y el santo nombre maranatá lo difundirán los dos testigos y los 144 mil judíos sellados en la frente con el santo nombre jorge bodge y yeshúa en hebreo ver diagrama evangelizarán sólo con el apocalipsis apocalipsis 14 está todos referidos a la semita riesgo de condenación eterna señala el regreso del mesías será como un relámpago igual que en los tiempos de noé y de lot donde la gente comían y bebían se casaban y se dan en casamiento esto nos debe hacer reflexionar si el eterno les avisó para se salvarán tan sólo ocho y tres personas cuando eran muchos menos los habitantes de la tierra hoy que somos miles de millones en riesgo de condenación eterna por ignorar las profecías al no leer las escrituras que son el 65% escatológicas con mayor razón hoy nos avisa amos 37 dando la fecha exacta siempre ha estado en la biblia génesis 6 3 salmo 90 10 daniel 9 del 24 el 27 apocalipsis 3 8 y 10 juan 14 del 1 al 3 en el antiguo testamento y en el nuevo testamento a través de un sueño que tuve hace 26 años con un ángel que sólo me dio una fecha en dígitos por tres veces 16 9 25 hoy en las escrituras la he confirmado está en la biblia está todo para develarla me dieron sólo la fecha para que la confirmara y es sencillo lo he confirmado me tomó mucho tiempo porque nada sabía de las fiestas del eterno y menos del arrebatamiento que siempre ha estado en el antiguo testamento y el nuevo testamento y cuatro primeros padres lo dejaron por escrito era doctrina de la iglesia católica el arrebatamiento pre tribulacional y también lo afirma san pablo en sus cartas en una de corintios 15 50 y 53 una de tesalónicas 4 del 3 al 18 y en apocalipsis 3 10 también en juan 14 1 al 3 etcétera hay muchas citas bíblicas no hay ninguna otra posibilidad que sea de otra forma porque somos diferentes pactos y por no considerarlo genera confusión y muchos piensan es doctrina protestante y eso doctrina judía y católica el arrebatamiento y no es rapto como lo llaman los hermanos separados los protestantes que es connotación contra nuestra voluntad el rescate sólo lo viviremos el resto fiel que nos preparamos y lo esperamos como la novia centrados en la adoración con apocalipsis salmos y muchos madrenata salmo 90 meditación sobre la brevedad de la vida es el salmo 90 90 el único de moisés quien rescató de la esclavitud a los judíos indica el arrebatamiento y señala el año de la generación de leyera que lo viviremos salmo 95 dice tú los arrebatas y son como un sueño como la hierba que brota de la mañana salmo 98 pusiste nuestras culpas delante de nuestros ojos y nuestros secretos a la luz de tu mirada salmo 90 10 nuestra vida duran apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor y nosotros nos vamos es otra versión que dicen volamos salmo 95 dice seremos arrebatados como un sueño salmo 98 describe el aviso de grabandal la revelación de conciencia es una descripción exacta un salmo de oración y meditación diaria como el 15 el salmo 23 24 el 27 el 33 el salmo 34 el 37 el 51 67 etcétera en realidad hay muchísimos salmos todos los salmos traen una enseñanza preciosa salmo 90 10 el promedio de años entre 70 y 80 son 75 años y estos sumados al año del nacimiento de israel tenemos 1948 más 75 igual 2023 nos da el año del regreso de jesús por su novia la iglesia preparada para las bodas del rey reducido el año 2 más 0 más 2 más 3 es igual 7 el número del apocalipsis centrado en la sémita en la semana 70 pendiente de siete años de daniel levíticos 25 del 2 al 10 y deuteronomio 15 liberación de la esclavitud y cancelación de deudas esto se explica por qué sucede la parucía el arrebatamiento sólo de la iglesia preparada como la novia porque antes es la resurrección de todos los muertos en cristo y se termina se vacía el purgatorio porque es dios padre quien pone fin al pacto de la nueva alianza para pueda entrar en redención israel con la semana 70 de daniel que está pendiente única generación sin purgatorio somos la única generación que se nos cancelará el purgatorio porque es día de recompensa del año jubilar 5.993 y esto confirma siempre fue la iglesia católica el redil santo como lo nombró nuestra señora de la revelación al hermano protestante bruno cornaquiola que antes había sido católico y en la guerra civil española le habían envenenado su alma contra la virgen y el papado como sucede con muchos pastores que hablan muy mal de la madre del mesías quede claro esto fue en la primera aparición en la truifontán en roma el 12 de abril de 1947 cuando bruno se convirtió en un gran defensor de la iglesia católica y le avisó a la virgen de la revelación cómo sería destruida la iglesia desde dentro del vaticano que explica la actual situación de cómo se ha perdido la fe en roma porque ha sido asaltada la silla petrina como lo avisó nuestra señora de la salete en el artículo 28 y en tantas otras apariciones avisando un impostor llegaría al vaticano y no tendría validez su bendición de ese falso pastor porque no es nada vergoglio no recibió la ordenación diaconal y fue impuesto en el vaticano con ayuda de la mafia de san galo y toda su elección fue fraudulenta no válida hay varios estudios jurídicos lo confirman además por sus frutos los conoceréis confirmación del arrebatamiento salmo 16 10 del rey david porque no dejarás que conozca la muerte no permitirás que tu amigo conozca el sepulcro en salmo 50 23 el mejor consejo para hoy y siempre invócame los momentos de peligro yo te libraré y tú me glorificarás al que sigue el buen camino le haré conocer la salvación de dios invoquemos a la santísima trinidad con muchos maranata una sola palabra y mi alma sana está apocalipsis 1 del 4 al 8 somos un pueblo sacerdotal para dios padre y aquí está la clave para ser salvos alabar y adorar al eterno sin cesar y sellarnos con la sangre poderosa de jesucristo y protegernos con su poderoso santo nombre que es exorcismo eficaz y breve sólo pronunciarlo con fe siempre los 120 jubileos además para confirmar la exactitud de la fecha de ambos regresos de yeshúa tenemos los 120 jubileos destinados para la humanidad aceptado por los rabinos y la iglesia sólo tenemos seis mil años le restamos los siete años de la semana 70 a daniel pendiente que tiene el pueblo judío para su redención que servirán también para sus hermanos musulmanes y muchos otros pueblos sin pacto tenemos seis mil años menos siete años igual año caraíta 5.994 que corresponde a fiesta de trompeta 2023 que es inicio del año nuevo civil judío roshasana 5.994 según la cuenta caraíta y 5.784 según la cuenta rabínica y es día 16 de septiembre del 2023 la misma fecha que me fue dado por el ángel 16 9 25 el 17 de noviembre de 997 amén aleluya confirme el año 2023 en reducciones 20 más 2 más 3 igual 25 el año de la fecha que ya ni me acordaba para nada después de 22 años fue con otro sueño el 13 de mayo del 2019 despierto de madrugada pronunciando por tres veces 2023 ese día recibí en misa un pequeño librito donde conocí la imagen de la teofanía de tú y me maravilló porque inmediatamente reconocí el apocalipsis en imagen con las dos palabras en aguas en cascada que dicen gracia y misericordia en el lugar donde debía estar san juan evangelista por eso es la portada del libro maranata el libro de la sangre del cordero dentro está este tratado de la verdad que hoy entiendo era esta la manera de dejar todo explicado para sea entendible porque es mucha la información que avala y confirma la salvación universal es tan sencilla y poderosa por la sangre de jesús y el santo nombre maranata que sana libera porque es un exorcismo poderoso todo resumido en sólo dos citas bíblicas apocalipsis 12 11 y apocalipsis 1 del 4 al 8 para la salvación universal apocalipsis 7 9 al 14 esto está muy entendible pero sólo lo creerán muy pocos porque están empecinados en pensar nadie puede conocer la fecha aferrados a lo que dijo jesús en mateos 24 36 ahí el amado señala el día desconocido fiesta de trompetas así se le decía a este móvil en el primer siglo el día y ahora que nadie sabe es fecha fija el levítico 23 del 23 al 24 siempre es día uno del mes de tis y la séptima luna nueva único día que está la puerta del cielo abierta apocalipsis 4 1 la puerta abierta apocalipsis 41 la puerta abierta en el cielo fue un gran descubrimiento que hice poco después de escribir en obediencia mi primer libro presentado el 24 de septiembre de 2018 día de nuestra señora de la merced maranata las bodas del cordero con muchas primicias la más importante la tabla de la liturgia maranata y las siete fiestas en la misa cuadros 1 y 2 están ocultas las siete fiestas del eterno en apocalipsis 2 apocalipsis 3 agrupadas como cuatro fiestas de primavera y las tres fiestas de otoño esto sin lugar a dudas muy importante para todo lo que tenía que seguir descubriendo como auxilio vida en la misión eucarística maranata nombres asignados por el amado jesús esto de escuchar y dialogar fue siempre algo natural para mí porque desde pequeña tuve sueños mucha intuición y diálogos con jesús maría santísima era natural así crecí siendo muy ingenuo creyéndome todo así mis hijos siempre me lo hacen notar fiesta de trompetas avisa llegada del novio fue un gran descubrimiento y primicia saber exactamente la fecha día y mes uno de ti si cuánto san juan fue arregatado en el primer siglo y antes de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de cristo un evento tan importante tendría que señalarlo esta profecía si hubiera sido después recibe la revelación en día del señor primer día de la semana explicitado pacto de la nueva alianza de la iglesia donde celebramos la resurrección del mesías en domingo apocalipsis 1 10 confirmando fue en fiesta de trompetas la revelación durante la celebración de la santa misa que señala una gran verdad toda misa se celebra siempre en fiestas de trompetas único día está la puerta del cielo abierta y toda misa es como una puerta dimensional con las columnas de luz del espíritu santo las laio chicaína que conectan el cielo con la tierra en la misión eucarística maranatá el número del capítulo es el día de tisria hipótesis confirmada y explicada apocalipsis 21 6 con apocalipsis 22 17 y juan 7 37 38 fue muy sorprendente e importante muchas verdades aparecen con esta confirmación de la hipótesis de los 22 capítulos son los 22 días del mes de tisri saber fue en fiesta de trompetas cuando san juan evangelista recibe toda la profecía como un audiovisual que lo hizo en guión es esta una información clave muy valiosa es el único día del año que se encuentra la puerta del cielo abierta y era la fecha para la coronación de los reyes de judá y el único día de celebración de las bodas del rey salmo 24 y salmos 45 y 47 es por esto que la emoción me embarga saber todo es cierto y el amado a pesar de mi nada me ha elegido para tan grande misión eucarística maranata para descubrir la salvación universal para todos los pueblos amén aleluya punto número 6 en misa estamos en la liturgia de la palabra que es de apocalipsis 1 a apocalipsis 11 apocalipsis 6 está en las lecturas de la palabra desde lambón desde apocalipsis 4 a apocalipsis 10 ver cuadro 1 y diagramas representa a la tercera iglesia de pérgamo con la tercera fiesta de primicia cuando resucitó jesús con la tercera frase desde la cruz con los custodios eucarísticos la santísima virgen maría y san juan evangelista representa el primer éxodo a la tierra prometida a los 40 años en el desierto donde el eterno estuvo con ellos cada día dándole sustento con el maná que cada día debían recoger y no guardarlo porque se descomponía es tiempo de purificación los siete días de fiestas decimos que son los siete capítulos de este apocalipsis 4 al apocalipsis 10 necesario es estar sin pecados mortales para recibir a jesús eucaristía punto número 7 por el número del capítulo 6 salmos 6 súplica de un enfermo grave del rey david letra hebrea voz la sexta letra con valor 6 significa clavo o estaca salmo 19 la ley de dios del rey david el salmo más extenso con 176 versículos con 8 por cada una de las 22 letras hebreas qué las analizamos por cada uno de los 22 capítulos del apocalipsis es un recodificador de nuestro adn que tiene una plantilla fija con 114 aminoácidos bases de la vida adenina citocina guanina y tiamina letra voz propósito de dar testimonio de la ley de dios salmo 119 letra 6 la voz propósito de dar testimonio de la ley del señor que llegue hasta mí tu misericordia señor y tu salvación conforme a tu promesa así responderé a los que me insultan porque confío en tu palabra no quites de mi boca la palabra verdadera porque puse mi esperanza en tus juicios yo cumpliré fielmente tu ley lo haré siempre eternamente y caminaré por un camino espacioso porque busco tus preceptos hablaré de tus prescripciones delante de los reyes y no quedaré confundido me deleitaré en tus mandamientos que yo amo tanto elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos punto 8 método maranata alfa omega centro versículo alfa en apocalipsis 6 1 en la apertura del primer sello porque sus aparición del anticristo inicio de la semana 70 de daniel versículo omega en apocalipsis 6 17 porque ha llegado el gran día de su ira y quien podrá resistir la séptima copa apocalipsis 16 17 21 el giro de la tierra en yom kippur 2030 versículo centro es apocalipsis 6 9 la apertura del quinto sello es la persecución a muerte por degollamiento apocalipsis 24 a los que se nieguen a colocarse la marca de la bestia apocalipsis 13 16 18 y los que siguen a jesucristo la palabra de dios y testimonio de jesucristo apocalipsis 6 9 punto número 9 análisis del apocalipsis 6 en misión eucarística maranata los seis primeros sellos abiertos tiene 17 versículos es este capítulo 6 con muchos aspectos a considerar y es determinante dentro de la profecía con el inicio de la semana 70 de daniel para facilitar su comprensión haré en cinco partes el análisis primero apocalipsis 6 capítulo resumen de la semana 70 de daniel segundo los cuatro cinetes del apocalipsis desde apocalipsis 6 1 al 8 el mismo anticristo tercero quinto y sexto sellos abiertos apocalipsis 6 del 9 al 17 cuarto inicio de semana 70 de daniel apocalipsis 6 1 2 aparición del anticristo y quinto fin de semana 70 de semana 70 de daniel en la semana 70 de daniel apocalipsis 6 del 12 al 17 primero apocalipsis 6 un capítulo resumen de la semana 70 de daniel inicio de la semana 70 de daniel con la aparición del anticristo apocalipsis 6 versículos 1 al 2 el día 6 de ti y si según la misión eucarística maranata es apocalipsis 6 año caraíta 5.994 año rabínico 5.784 será día 21 de septiembre del 2023 día de aparición del anticristo apocalipsis 6 1 2 cumpliéndose daniel 9 27 el pacto entre muchos que firmará el anticristo por israel con un líder musulmán para poner fin a la invasión de gogui magog de exequiel 38 39 diferente a la gogui magog de apocalipsis 28 que la lidera satanás liberado al final del séptimo milenio importante es considerar se ha iniciado la sumita porque ha quedado abierto el séptimo sello en la misa de envío apocalipsis 8 1 5 en día 1 de 15 en trompetas en inicio del año caraíta 5.994 cuando la iglesia seremos arrebatada dios mediante cuando todos los 21 ángeles reciban los timers o cronómetros importante es considerar se ha iniciado la gemita porque ha quedado abierto el séptimo sello en la misa de envío apocalipsis 8 del 1 al 5 en día 1 de tis y en trompetas en inicio de año caraíta 5.994 cuando la iglesia seremos arrebatada dios mediante cuando todos los 21 ángeles de siete sellos siete trompetas y siete copas han recibido los timers o cronómetros con hora día mes y año de activación para se desarrolle toda la profecía finaliza este apocalipsis 6 con la apertura del sexto sello descripción del castigo final el giro de la tierra que es el mismo juicio divino de la séptima copa de la ira en apocalipsis 16 del 17 el 21 es el mismo avisado por nuestra señora del carmen de garabandal a las cuatro niñas videntes entre 1961 y 1965 como el castigo de garabandal antes de ver hacer el aviso y el milagro que hasta pasco de resurrección 2023 no ha sucedido importante es la sexta aparición de fátima el 13 de octubre de 1917 con el conocido milagro del sol que lo vieron más de 70 mil personas con muchos registros fotográficos y de prensa fue una catequesis visual y física del castigo final del giro de la tierra que se verá por efecto óptico como que se cae el sol a todos los peregrinos se les secaron sus ropas y el suelo también se secó que estaba un barrial por la persistente lluvia previa el juicio final parte del tercer mensaje de de fátima fue en fulda alemania en una entrevista que su santidad juan pablo segundo respondió porque aún no se había entregado el tercer mensaje de fátima dijo cuando un mensaje habla de que millones de habitantes perecerán porque los océanos cubrirán los continentes la iglesia ha considerado no darlo a conocer así dio una confirmación de parte del tercer secreto de fátima el giro de la tierra los niños realizaron un dibujo con el ángel con una espada gritando por tres veces penitencia y como la virgen trataba de evitar tocar a la espada el eje de la tierra hay otra parte del secreto que tiene relación con la infiltración de la masonería que sean la actual falsa iglesia descrita en apocalipsis 17 y apocalipsis 18 importante el sexto sello no es el aviso de gravandal así lo defunden muchos imposible es no entender la profecía todos los juicios divinos están vinculados a un cometa planeta descubierto por el astrónomo chileno carlos millón ferrada en 1940 hoy se le conoce como planeta 7 x porque tiene un diámetro siete veces el de la tierra es un astro gigante rojo porque está en fuego y trae una cola de cometa se le llama también nibiru y hoy casi nada se habla y su acercamiento es el responsable del cambio climático y todos los actuales incrementos de actividad telúrica y volcánica muchas inundaciones granizadas de gran tamaño tormentas eléctricas huracanes tifones de fuego tromba parina etcétera los 21 juicios divinos serán prácticamente todos consecuencias del cometa planeta ni virus o planeta 7 x segundo los cuatro jinetes el anticristo y apertura de los cuatro sellos apocalipsis 6 versículos 1 al 2 jesús abre el primer sello y uno de los cuatro seres vivientes dice ven y mira aparece el primer jinete de blanco un caballo blanco con arco en mano sin flecha falsa paz aparición del anticristo se le dio una corona para seguir venciendo firmará por israel con un líder musulmán el pacto entre muchos daniel 9 27 consigue el lugar para construir el tercer templo en el monte moriá y debe israel ceder parte de jerusalén para la capital de la nación de palestina apocalipsis 6 3 4 jesús abre el segundo sello y uno de los cuatro seres vivientes dice ven y mira aparece el segundo jinete en caballo rojizo con una gran espada en la mano el mismo anticristo liderando la tercera guerra mundial con misiles nucleares que describe sacaría 5 vio como un rollo volando será desbastadora las consecuencias de la radioactividad que deshacen la lengua y ojos de las personas sacaría 14 12 apocalipsis 6 del 5 al 6 jesús abre el tercer sello y uno de los cuatro seres vivientes dice ven y mira y aparece el tercer jinete en caballo negro con una balanza en la mano el mismo anticristo trayendo hambre carestía y especulación de precios por escasez de alimentos que toda guerra produce es una hambruna terrible que llega al canal canalismo y se describe en jeremías y lamentaciones las mujeres conocen a sus hijos apocalipsis 6 del 7 al 8 jesús abre el cuarto sello y uno de los cuatro seres vivientes dice ven y mira y aparece el cuarto jinete en caballo amarillo llamado muerte y los siguen infierno porque estos siempre andan juntos son pareja trabajan juntos y son el mismo anticristo con las pestes muertes y fieras salvajes que matan a las personas que entran a las ciudades a buscar comida tercera apertura de quinto sello persecución del anticristo apocalipsis 6 del 9 al 11 jesús abre el quinto sello y aparecen miles debajo del altar del cielo que reclaman por estar así por haber creído en la palabra de dios y el testimonio de jesucristo esta es la tercera vez de las siete veces que aparece dios hijo descrito así en la profecía ver diagrama se les entregan vestiduras blancas y se les dice deben esperar a que se complete el número de sus conciertos los perseguidos a muerte por el anticristo que serán degollados apocalipsis 24 lo especifica y están las litotinas compradas desde 2016 en el gobierno de obama es el versículo centro apocalipsis 69 porque es el centro de los 17 versículos esa apertura del quinto sello indica la característica de apocalipsis 6 será la persecución a los creyentes en jesucristo que se niegan a colocarse en la marca de la bestia que es condenación eterna tercero apertura del sexto sello y sexta aparición de fátima apocalipsis 6 12 17 apertura del sexto sello se describe un gran terremoto el sol se pone negro y la luna en sangre y todas las islas montañas fueron removidas se describe la ira del cordero el mismo evento del giro de la tierra que está en apocalipsis 16 del versículo 17 al 21 al ser derramada la ascética una copa de la ira de dios será algo espantoso y podemos imaginar como los océanos océanos cubrirán los continentes y la cantidad de personas y animales perecerán en instantes esto en yom kippur año caraíta seis mil apocalipsis 16 17 será el 7 de octubre del 2030 por eso el cielo a través de la santísima virgen en la sexta aparición en fátima se presentó como nuestra señora del rosario para señalar esta poderosa y sencilla oración con la que se vence al enemigo de las almas antes les había mostrado el infierno a los tres pastorcitos un lugar real que pocos creen en su existencia y viven sin cumplir mandamientos ni sacramentos se ha perdido el temor a dios milagro del sol más de 70 mil personas vienen el milagro del sol una catequesis visual y física de cómo se vivirá el giro de la tierra previo será un gran terremoto como nunca se ha vivido y por esto todos vieron que el sol danzaba de lado a lado es como se verá por el movimiento del gran terremoto en tierra y luego se vio como que caía el sol y todos gritaron y se arrodillaron se secaron las ropas y el terreno obvio no fue el sol físico pero dios pudo hacerlo como efecto visual y físico se secaron las ropas de los peregrinos y la tierra nunca se ha entendido el milagro del sol fue una catequesis masiva una producción de cine divino una apuesta en escena extraordinaria para que fuera difundido y dejaran los hombres de ofender a dios porque ya estaba muy ofendido también apareció en el cielo san josé con el niño jesús en sus brazos y la virgen del carmen comprender es este castigo terrible que lo vieron también las cuatro niñas videntes de gravandal y nuestra señora del carmen de gravandal les hablo del aviso el milagro del castigo que vendría a la tierra y en los dos únicos mensajes hablo de las copas que son los últimos juicios divinos se despidió nuestra señora del rosario diciéndole a los tres pastorcitos nos vemos en san sebastián de españa fátima continúa en carabandal en aquita y muchas advocaciones anteriores a fátimas y posteriores a quitas muchas hablan de cómo la iglesia será infiltrada por el enemigo y será asaltada a la silla petrina y es lo que hoy vivimos con vergoglio y compañía que preparen el camino al anticristo con los pactos globales múltiples apoyo a la agenda onu 2030 y el siniestro sino de la sinodalidad ss cuarto inicio de la chemita se inicia la semana 70 daniel con los siete años pendientes para la redención de israel son los mismos siete años del gobierno mundial del anticristo en la prisión del anticristo en apocalipsis 6 versículos 1 y 2 para poner fin a un conflicto de la invasión de gog y magog descrita hace dos mil 500 años en exequiel 38 39 que marca el fin de la iglesia donde gog el líder de rusia de la tierra de magog a cargo de la confederación de los países musulmanes del norte se unen para atacar y saquear a israel es el eterno quien protege israel y con la misma naturaleza ataca a los invasores y los desconcierta y entre ellos mismos se atacan y todos mueren y deben ser enterrados por siete meses todos los invasores en amón bajo y queda combustible para siete años para jerusalén ese que el 39 del 9 al 12 quinto fin de la chemita el fin de la semana 70 daniel es con el juicio 21 que es la séptima copa derramada el mismo castigo final el giro de la tierra descrito también en el sexto sello apocalipsis 6 del 12 el 17 el anticristo y el falso profeta poco antes serán lanzados vivos al lago de fuego ya sufre que lo inauguran y nadie sabe dónde está es en la batalla de armageddon en apocalipsis 19 20 y se termina el gobierno del anticristo punto número 10 las verdades en apocalipsis 6 verdad 66 en apocalipsis 6 1 2 se inicia la semana 70 daniel con la apertura del primer sello con la aparición del anticristo el engañador y destructor dando cumplimiento a daniel 9 27 verdad 67 es el primer sello el segundo timer o cronómetro en activarse el día 6 de tis y año crédito 5.994 el 21 de septiembre del 2023 el primero en quedar abierto es el séptimo sello en apocalipsis 8 1 quedará abierto al final de la misa de envío será el primer timer en activarse esto permite se cumple la profecía el rollo quedará abierto y todos los 21 ángeles han recibido su timer o cronómetro verdad 68 es el anticristo el mismo jinete de los cuatro caballos del apocalipsis caballo blanco engañador falsa paz trae arco sin flecha caballo bermejo lidera la tercera guerra mundial tiene una gran espada misil nuclear sacaría 5 el rollo volando caballo negro gran hambruna trae una balanza juicio escasez de alimento carestía canibalismo caballo amarillo el jinete trae pestes la muerte sinónimo de pecado y lo sigue el infierno compañeros inseparables verdad 69 el quinto sello es la persecución a los judíos y cristianos y a todos los que se nieguen a colocarse la marca de la bestia serán mártires por degollamiento apocalipsis 24 por esto los salvos en apocalipsis 7 9 14 todos aparecen con vestiduras blancas frente al altar con palmas en las manos verdad 70 el quinto sello deja especificado a los seguidores de chua les toca martirio y deben esperar debajo del altar porque faltan más mártires de consuelo se les entregan vestiduras blancas aparecen miles de millones frente al altar con palmas en las manos apocalipsis 7 del 9 al 14 verdad 71 es el sexto sello la descripción del castigo final el giro de la tierra mostrado como catequesis visual y física en la sexta aparición en fátima el 13 de octubre de 1917 el llamado milagro del sol visto por más de 70 mil personas es el mismo castigo final descrito en la séptima copa en apocalipsis 16 17 el 21 y en segundo salmo jalel salmo 114 verdad 72 las apariciones de fátima están relacionadas con el sexto sello apocalipsis 6 12 17 por esto fueron seis apariciones los días 13 de cada mes desde mayo a octubre en 1917 marcan importancia de apocalipsis 6 y apocalipsis 13 también indica apocalipsis 6 y el sexto sello con el milagro del sol catequesis visual y física esto nunca antes nadie lo relacionó y está muy evidente verdad 73 fue en la tercera aparición del 13 de julio de 1917 cuando entregó nuestra señora de fátima todo el mensaje sobre el castigo físico en la humanidad si no dejaban de ofender a dios y también sobre la situación actual de la iglesia infiltrada por el enemigo de dios como afarmó su santidad para los sectos el humo de satanás ha entrado al vaticano hoy está instalado verdad 74 señaló el número 6 apariciones en fátima los días 13 de cada mes indicó apocalipsis 6 y apocalipsis 13 es éste la descripción del nuevo orden mundial el gobierno del anticristo que aparece en apocalipsis 6 1 2 día 6 de en año caraíta 5 mil 994 el 21 de septiembre de 2023 verdad 75 la semana 70 a daniel son los mismos siete años del gobierno mundial del anticristo dividido en dos periodos iguales de 1260 días o 42 meses meses o tres años y medio llamados tribulación y gran tribulación será además reconocido como el mesías esperado por israel verdad 76 es el sexto sello el mismo juicio divino de la séptima copa de la ira y el mismo castigo de garabandal describen el giro de la tierra por el acercamiento del planeta cometa nibiro causa real del cambio climático verdad 77 cada una de las seis apariciones fue una catequesis para aprender a ser santos orando a diario el santo rosario la oración de los humildes para la conversión de los pecadores y evitar irse al infierno y enseñar la existencia del purgatorio que tiene fin con la parucía por la iglesia verdad 78 nuestra señora de fátima le mostró el infierno en los niños un lugar terrible de perdición eterna donde a diario mucho se condenan eternamente porque no creyeron en infierno y no se reza lo suficiente por ellos hoy se vive sin temor a dios verdad 79 señaló nuestra señora de fátima con el día 13 los seis meses de apariciones seguidas el apocalipsis 6 y 13 estos capítulos están vinculados al anticristo y el falso profeta quien ha estado preparando la aparición del anticristo es el sexto sello el mismo castigo final de la séptima copa el giro de la tierra mostrado como catequesis visual y física en el milagro del sol el 13 de octubre de 1917 verdad 80 la existencia del purgatorio fue un tema sobre lo que confirmó nuestra señora de fátima era un lugar real y que amalia una amiga de la familia de lucía que había fallecido ese año estaría en el purgatorio hasta el fin de los tiempos esto confirma existe el fin del purgatorio y esto sólo puede suceder cuando se termina en la iglesia apocalipsis 15 8 fin del pacto de la nueva alianza con fin de los sacramentos por voluntad divina apocalipsis 17 17 verdad 81 apocalipsis 6 es un capítulo resumen de todas las semanas 70 de daniel los mismos siete años del gobierno mundial del anticristo el nuevo orden mundial inicia con la aparición del anticristo en apocalipsis 6 versículos 1 al 2 y finaliza con el juicio final la séptima copa de la ira de dios apocalipsis 16 del 17 al 21 el mismo evento el giro de la tierra descrito en el sexto sello en apocalipsis 6 del 12 al 17 y en el salmo jale 114 punto número 11 cuaderno del amor de luis y gaspar y hijo espiritual del santo padre pío abre comillas el testamento de dios es la inmutable palabra escrita en la sagrada biblia los cuadernos de amor han sido escritos por mi mano por voluntad testamentaria expresada a mí en nombre de dios por la viva voz del padre pío punto número 12 frase del santo padre pío tratemos de servir al señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad siempre nos dará más de lo que merecemos punto número 13 frase de santa madre teresa de calcuta adiós no le vamos a encontrar en la agitación ni en medio del ruido dios es amigo del silencio amén aleluya